MAMIJO En el mismo lugar, al lado, para los que se acuerdan, al lado de MAMIJO, mi abuelo tenía un almacén y mi abuela hizo el depósito del almacén en una pañalera que le duró unos varios años, que le fue muy bien. Y bueno, la idea principal de esto fue, yo me quedé sin laburo y bueno, yo siempre tuve ganas de reabrirlo, hace bastante tenía como esas ganas y se dio todo, justo yo me había quedado sin trabajo, el inquilino casi había ido. Así que bueno, empezamos a trabajar con todo mi equipo, empezamos a trabajar de a poquito y logramos esto. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron las repercusiones que tuvo aquí en la localidad, acercamientos? La verdad es que bastante gente se acerca, más que nada las mañanas son bastante más tranquilas, pero bueno, a mí me sirve también para hacer cosas acá del local. Pero la verdad es que sí, me está yendo muy bien, la gente se está acercando mucho, capaz también no hay, yo no hago tanta difusión, por ejemplo, no sé, entran y dicen ¡Ay, no sabía que tenía pañales! Pero sí, es importante como que se acerquen para ver también y consultar precios. Yo no tengo problema en eso, que vengan, que pregunten, que vean lo que tengo, lo que ofrezco. Bueno, tengo, déjenme comentar, tengo pañales, tengo ropita de recién nacido hasta 4 o 6 años más o menos. Después tengo todos los que son accesorios, pintorcitos, neceseres y cambiadores. Bueno, hay almohadones, qué sé yo, hay muñequitos de apego. Hay varias cositas, la verdad, que aparte muy lindas, no porque las vendas yo, sino porque son muy lindas. Por supuesto, también vemos abrigos de invierno, ahora que soy en el frío. Sí, la verdad es que yo, a mí me gusta mucho la ropa tejida. Entonces, como que una de las ideas también de conseguir una marca que haga ese tipo de ropa, también fue como una idea de mamijón, ¿no? No traigo ropa de abrigo, como camperas de abrigo, pero sí, todos los que son suéteres, gorritos, pantalones de lana, todo eso sí. Bueno, entonces recordamos a los vecinos días y horarios en el que se pueden acercar. Dale, es de lunes a sábados, de 10 a 12 de la mañana y por la tarde de 17 a 20 horas. También tengo un Instagram, que es mamijopd, donde me pueden consultar cualquier cosa y también si necesitan venir un domingo porque tienen un cumpleaños y se olvidaron del regalo, no hay problema, yo vengo y lo abro, no tengo problema con eso. ¡Gracias!